Bueno pues nada, aquí continuamos con la partida, estamos en el turno 51 Nuestra misión creo recordar que sigue siendo la misma, que es alunizar, o sea llevar un nombre a la luna Creo que con eso ganamos la partida, pero sinceramente que no lo sé, porque ahora ya sabéis que nos han abierto misiones a Venus y a Marte Con lo cual estoy un pelín despistado, pero bueno, esto, vale, aquí lo que nos ha hecho Aplo en el 1961-1 1961.1, es que, misión fallida, esto está muy bien, está acelerando, vale, es posible, no lo sé Pero obviamente nos viene genial, tenemos por aquí, vamos a ver, vuelo de prueba suborbital Vamos a ver, vuelo de prueba suborbital No tripulado Misión fallida La volverá, me imagino que la volverá a... finalizado La volverá a intentar y me imagino que luego saldrá bien, pero nos viene bien A daros cuenta que estas cuestiones lo que hace es que le baja el prestigio, con lo cual Nos alegramos un poquito, vale Bueno, hemos dicho que durante dos turnos no íbamos a hacer nada, con lo cual sinceramente Muy poquito movimiento vamos a hacer aquí En cuestión de ZIT, probablemente... este ZIT, el que tenemos libre Realmente no es bueno así decir, bueno, bueno, fíjate tú No, le vamos a meter en cohete certificado para personas y ya está Esto aquí, pero aquí, astronautas, creo recordar que era uno Lo que necesitábamos simplemente de aquí, creo recordar, efectivamente Es uno Vale, ¿cómo vamos? Pues lo vamos a ver ahora Aunque bien hemos dicho que eran dos, dos, todavía dos, fijaos, vale Todavía 82.6, que está muy bien, pero es por este No, perdonadme, por este Por este todavía estamos en el 77.2 No aquí, vamos a ver Lo vemos mejor desde aquí Pero todavía necesitamos mínimo Este 81%, que ya os digo que en principio Mínimo es lo que voy a esperar Y eso, si se me han montado las cosas, pues tampoco Solamente es astronauta ahí Y luego teníamos estos dos Que tenemos aquí ¿Eh? No, pero este ya está, este ya está listo ¿No? Pues este ya está Un segundito Mira, es justo el que ha mandado él, yo creo Que le ha salido mal ¿No? El vuelo suborbital No tripulado Este es el que ha mandado él Que nos ha venido ahora Como que no Como que no lo ha conseguido Vale, pero Ah, vale, 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 vale Pero aquí el tema era que nos faltaba un montón de controladores De vuelos necesarios Un montonazo de ellos Quiero hacer una pequeña cuestión Si es posible, si no, no pasa nada Este como estaba Este también está en el 90.1 Y también necesita nueve controladores Tío Es que no vamos a poder enviar los dos programas a la vez No pasa nada Son cuatro Cinco, seis, siete Ocho Y nueve Diez Bueno, vamos a conseguir diez Pero bien Vale, pues nada Enviaremos uno un turno Y otro al siguiente Y ya está Entonces Pues lo seguimos haciendo Y a tomar vientos, tío De esto no tocamos nada De esto hemos dicho que solamente uno Y que era de liderazgo Con lo cual Apostamos por el mejor de liderazgo Que es Este Bueno, primero Apostamos del mejor de liderazgo Pero de los disponibles Obviamente Que es este Y el resto Pues a estudiar, tío Así que Venga Vete a estudiar Pilotaje Por ejemplo Vete a estudiar Eva Y vete a estudiar Ciencia Venga Y tú te quedas Que tú El turno que viene Es probable Que ya empieces a Empieces a volar Con lo cual Pues por aquí Esto está Y yo creo que Nada más Tenemos bastantes En formación Ocultar En formación Tenemos realmente Fijaos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho En formación ¿Vale? El 50% De la plantilla Lo tenemos en formación Probablemente lo suyo Sería tal vez Abrir otro programa más Lo que pasa es que ya sabéis Que os he dicho Que en principio No quiero gastar mucha pasta Estamos todavía en el ecuador De lo que es esta Este cuatrienio ¿Vale? Y quiero Una puntilla más De tener un poquito Más de liquidez Pero bueno Pero igual estamos ahí Perdiendo Ya veremos a ver ¿Vale? Es posible que me plantee A corto plazo Abrir otro programa Ya veremos a ver Pues yo creo que Vamos a finalizar ya este turno Tenemos uno Uno preparado Cuatro más En dos turnos Y tal Yo creo que sí Porque Un segundito El avión Gestionar programas Este avión ¿Cuántos controladores necesitamos? Cuatro ¿Qué son estos cuatro? Es que este avión Me da la sensación Que el turno que viene Es el que se planta luego En el A ver En el 80 En el 80.9 ¿No? 88 No, perdonadme 80.9 Sí Pues en el siguiente turno Creo que vamos a lanzar A nuestros cuatro mejores Y el astronauta Vamos a hacer el vuelo este Creo Vale Terminamos la temporada Entonces Decimos que sí Ahí seguimos sumando Experiencia Tanto del uno Como del otro Perfecto Y le mandamos el turno A Aplo Así que venga nada Ya veis que hay turnos Que son muy rapiditos Por ejemplo Este es de siete minutos Otros que son de veintitantos minutos Es lo que tiene ¿Vale? Nos vemos para el siguiente turno En cuanto Aplo nos lo devuelva Hasta luego Bueno pues nada Aquí vamos de nuevo Ahora sí Estamos que nos salimos con esto La verdad que me encanta Lo estoy disfrutando un montón Voy aprendiendo sobre la marcha Es lo que hay Turno 53 Venga Vamos a ver qué pasa Bueno pues ya sabemos Temas de aprendizajes No sé qué Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a ver Con éxito Vamos a ver Que no tengo ya ni para apuntar aquí Un segundito Nada Apunto en pausa Y vuelvo ahora con vosotros De hecho Lo que me surge aquí de duda Es que esto y esto Sea exactamente lo mismo Porque fijaos Como pone vuelo de prueba Suborbital no tripulado Mercury Y vuelo de prueba Suborbital no tripulado Lo que pasa es que no pone Pero no lo sé No pone Mercury Pero no lo sé La verdad Pero bueno Vamos a lo nuestro al final ¿No? Vale Hemos dicho Lanzamos este turno Y ahora ya sí Nuestro avioncete Este El vuelo de prueba Mira justamente El vuelo de prueba Suborbital De hecho además es Vale Me parece bien Porque además estamos En el 84.5 81 Mira y vamos a probar Por primera vez Nuestro cohete Voskov Hoy Lo hacemos Tenemos 10 Y nos piden 4 controladores Tenemos 10 O sea Podríamos mandar En vez de este Si no Uno de los de 9 Este Ostras Este nos da Un montón Todo aquí De De experiencia No sé Estoy pensando No sé cuál de los dos Mandar primero No sé si No el otro Este está A ver Este está En el 80.9 El otro programa Vamos a ver Que es cualquiera De los dos Porque los dos Tienen el mismo módulo Está en el 86 Y en el 90 Es que este Este está muchísimo mejor Y este nos pide 9 controladores De vuelo Y tenemos 10 No Creo que vamos A lanzar este Vamos un poquito Más a lo seguro Lo que pasa es que Teóricamente Nos va a dar Muy poquita Muy poquito prestigio Muy poquito prestigio Es en serio Sí Pero esto está Chupado Vamos En principio No espero ningún problema Ni espero nada Entonces necesitamos Hemos dicho 9 controladores ¿Qué tipo de 9 controladores? Pues lo vemos desde aquí No Aquí Pues ahí los vemos 3 de ruta 2 de No sé cómo se llama esto De sistemas O sea Bueno 3 3 de ruta O sea 3 compases Y 3 de esto De como de circuito No están requeridos Estos No tendríamos Ni por qué mandar Los Ahí va Ni siquiera Los 9 Tendríamos Por qué mandar Con 7 De hecho Aquí vendrá No sé si es aquí O es 9 Con 7 Y 3 Ay Pero el otro Necesitamos 4 Creo Qué lástima De hecho Podríamos sacar A uno de personal A uno de formación Y nos hacemos Dos vuelos En este turno No sé yo Si estoy arriesgando mucho Fíjate Fíjate Lo que te digo No sé si estoy arriesgando mucho No No podemos No Claro Los 10 que tenemos Son los 10 que tenemos Disponibles ahora mismo Vale Bueno Vamos a lanzar entonces El Vostok Programamos la misión Ensamblamos ahora Son no requeridos Lo que pasa es que probablemente Si me deja poner No sé por qué no me deja ponerles Realmente No sé Pero bueno Si me lo No lo sé Escogemos al mejor en propulsión Al mejor Tenemos Espera un segundito Este Este es muy bueno en sistemas Ostras Claro Aquí en sistemas Empezamos ya con 3 Tenemos aquí una forma de decir Auto Auto Asignar mejores candidatos A ver No estoy mandando mala gente En principio En principio Bueno Y esto por no recorrido No sé exactamente Cuando se requeriría En 12 La verdad Ah bueno Pero son 9 Ya está Los 9 Ya hemos metido aquí Los 9 Este de 55 Que es compás Vamos a ver Este En que era bueno El problema no es que fuera bueno El problema es que Este sería coger Uno de propulsión Tal vez Poner este de aquí De 85 Y poner este aquí De 71 Darnos cuenta que el cohete Estamos petadísimos Está en el 97% Con lo cual Probablemente de esta manera Estoy mejorando bastante Un poquito Las stats Esta probable Esta igual Se me queda aquí Un poquito abajo A ver Pero seguiría siendo El mejor Salvo que por Tripulación y cargas Pero tripulación y cargas Que simbolo es Operaciones de misión No En principio En principio Así lo hacemos Yo creo Confirmamos las asignaciones Ya fijaos Como hemos subido pasta Con lo cual Ahora estoy un pelín Más tranquilo Volvemos aquí Y con este El que queda disponible Le vamos a poner A formarse En que Este es el que hemos Cogido nuevo Podría ser Ya no recuerdo Bueno da igual Vamos a cogerle Propulsión Venga Epa Vale El otro tema Que habíamos comentado Un poquito En el turno anterior Bueno Nos hace falta Un astronauta Un astronauta Que tuviera Era liderazgo Creo recordar Vamos a coger otra vez El avión Vamos a ver Liderazgo No Liderazgo Dentro de los astronautas El mejor de liderazgo Que tengo De los disponibles Obviamente No Bueno Que narices No tienen ni por qué Ser de los disponibles Es este Que curiosamente Además Los dos Están disponibles Pero este es el mejor Liderazgo que tengo Con lo cual Este le vamos a mandar Ahora mismito ¿A qué? A fitness Ya 3, 2, 2, 2, 2, 2 y 1 Muy bien Y este va a ser el siguiente Que nos va a salir Este astronauta Estos 7 ¿Qué hacemos con ellos? ¿Abrimos nuevo programa? Pues me lo estaba planteando Ya la otra vez De hecho además Este va a finalizar No, perdóname No, no Este todavía queda un montón De programas aquí Que no sé qué hacer con ellos Me imagino que les haré No lo sé Con este que está abierto Este Vostok Hay un montón de programas Y este Es el que es único Vale Y tenemos 7 Los 7 que tenemos Son buenos Me imagino Vamos a ver Y si no a estudiar Pero Ya os digo Ya lo suyo Ya es sinceramente Por lo menos Es 4 ponerles a trabajar ¿En qué? En cohetes no En sondas Por ejemplo ¿Qué tal les tengo en sondas? 85, 76, 73, 68 No está mal en sondas O en naves tripuladas 82, 77, 62, 51 Pues entre sondas Y naves tripuladas Vamos a abrirnos un programa Esto aquí Esta es la que habíamos hecho ya ¿No? Sí Esto es una Una sonda Teóricamente ¿No? Vamos No es tripulada O sea que esto es una sonda Es una sonda lunar Efectivamente Nos vamos a hacer este programa Necesitaremos 5 controladores Probablemente Lo llevaremos bastante bien preparado Porque utilizamos ya cohetes que sabemos Utilizamos ya dispositivos que tenemos Con lo cual Probablemente lo tengamos bastante avanzado Dicho esto Abrimos el programa Le decimos que sí Y le vamos a meter El cañonito este Que nos El que tan buen resultado Nos está dando Ah pues mira Son dos componentes Bueno pues 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 El uno es este Este Y este Ostras Pues necesitamos Ojo aquí Bien Pues esto no lo sabía yo Vamos Menos mal que tenemos 7 Porque vamos a tener que meter investigación En los 3 componentes Y hay un montón de misiones Muy interesante Menos mal que ya os digo Que tenemos un montón aquí Vamos a empezar Componentes de misión En el cohete no nos hace falta Pero aquí y aquí sí En este lo que se mira Es sondas espaciales Perfecto Y en este Sondas espaciales Maravilloso Vale Vamos a repartir Como este tiene 29,8 Y 21,5 Vale Pues no lo sé Vamos a meter El mejor de cada uno Aquí El mejor Mira ya sepa que sirve el número Para decirnos el número de El número de científicos que tenemos Sin tener que ir a por ello Aquí el segundo mejor que tengamos Aquí el segundo mejor que tengamos Luego aquí El tercer mejor que tengamos Y aquí El tercer mejor que tengamos Con lo cual aquí subimos un 11,1 Aquí subimos un 20 Con lo cual aquí metemos El cuarto mejor que tengamos 11,1 La verdad es que apenas sube Al 32 Y al 50 Vale Voy a meterle este en sondas Me subiría es un 16,2 Venga súbemelo Vale Bueno pues Sinceramente Creo que estamos Fijaos que me he gastado ya dinero Volvemos a estar otra vez En torno a los 11,000 Guau tío Vale Tenemos el lanzamiento Del avioncete Con lo cual vamos a hacerlo A hacerlo ahora mismo Estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando Estamos aquí Me hace falta contratar algo Probablemente controladores Pero es que controladores Ya habíamos contratado Y no me dejaba más Efectivamente De aquí no podemos hacer nada Y de aquí Si hubiera Tal vez algo muy muy bueno Igual sí Si no 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 es malo Mala esta chica Es que es así algo Que me llame la atención Realmente Y no No es un tema Que me Mira y además Tiene un buen nivel Pues contratamos A esta recluta Y ya está Controladores Voy a necesitar Astronautas Probablemente Sí Probablemente Eso ya lo deje Para el siguiente Cuatrienio No para este Me imagino Y ya está Entonces pues nada Vamos a ver ese lanzamiento Que en principio No espero ninguna sorpresa A ver si con otros Que hemos arriesgado más No hemos tenido ninguna sorpresa Y este Ahora me va a costar Mucho dinero Esperemos que no Es que espero no gastar Ni siquiera Equipo Tigre Mira que buena Estos son los nuevos Dos programas Que estamos investigando Mira que chulada Que fotos más guapas Que imágenes Bueno Aquí lo tenemos Misión programada Entonces 93% O sea es prácticamente 100% Sin problema Eso sí Nos va a dar Muy poquito prestigio Vale Que era lo que Me extrañaba Nos está llevando Nueve Nueve Controladores Que son muchos controladores Pero bueno Pero nos da muy poquito Muy poquito prestigio Probablemente es porque Es parecido el programa Al que hemos hecho anteriormente No lo sé Vamos a ello Son 11 11 fases Las que tenemos Ah mira Puedo hacerle Pero no me Deja hacer nada O no veo al menos nada Todos los factores Que están incluidos En los controladores Acordáis Que lo hemos mirado ahora Bueno Pues vamos a ello Tío Preparaciones de lanzamiento Fase 1 Aquí están Los que Las implicaciones De los controladores Que están incluidos En la fase número 1 Sin problema La fase número 2 Cuenta regresiva Sin problema La fase número 3 Lanzamiento Éxito Fase número 4 De ascenso En principio Con esto Estoy contento Porque esto es el cohete Que no tenemos ningún problema Fase 5 Que es Spicecraft Deployment Que es cuando se suelta Digamos la cápsula La sonda del cohete Yo creo Ahí va En principio Parece que está bien Bien Éxito Ya va la 6 Vuelo suborbital Con éxito Ojo que bueno tío La 7 Que es retrofight Que pasote Mira Que chulada tío Ahí vamos La 8 Preparaciones de reentrada Módulos Separaciones de módulos Algo así Uy pero esto está bien Dime que sí La 10 Éxito menos mal Dijo que lo veo ahí Prendiendo fuego tío Que pasote tío Pero mira que pasó Que pasada Éxito tío Oh que buena Bueno pues Ya hemos aterrizado Y en la luna No es nave tripulada Pero bueno Ahí está Genial 220 puntitos Que bueno no es mucho Pero bueno Ahí está Y hemos conseguido Esta misión Vuelo de prueba Suborbital No tripulado Vostok Genial Que hemos ganado Pues más un punto Todavía más si cabe En nuestro cohete Que se va hasta el 98.5 Y hasta 3.6% De nave espacial Vostok Que bueno Pues se va hasta el 92 Esto es bueno Pues está muy bien Mejoran Bueno bueno Unos índices muy buenos El 1.2 El 2.3 El 2 El 0.4 El 1.3 Está muy bien Y esto nada Perfecto Venga pues nada Lo de siempre Le enviamos el turno a Aplo Y en cuanto lo tenga de vuelta Continuamos con nuestra aventura espacial Así que venga Hasta luego Aquí estamos de nuevo Vamos a ver Turno 55 Ahí vemos como nos ha subido el prestigio Vale Estoy viendo Epa, 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 epa Un incremento del presupuesto De un 13.1% Esto quiero Os acordáis de esto Que yo estoy aquí Con que no esto no funciona bien Y tal Bueno no era este exactamente el concepto Sino que el concepto básicamente es El que no me Creo que no me funcionó Que los gastos fijos Se habían disminuido en un 20% Durante no sé cuántos No Aquí No está pero que nada mal esto Porque oye La agencia ha recibido un incremento Del presupuesto De un 13.1% Significa que en vez de recibir 9.000 y pico Como recibimos al mes Recibiremos 10.000 y pico Un 13% más Se supone No obstante Primero voy a apuntar esto Con lo cual pongo el vídeo en pausa Bueno pues una vez Vuelvo a estar en mi duda Fijaros como dentro de los objetivos Está el impactador lunar Ranger 3 Junto con unos objetivos Y demás Y luego aquí en misiones Con éxito Justamente es Ranger 3 Impactador lunar Yo creo que esto tiene que ver con esto No Digo yo Este es el programa Y estas son las misiones Que se completan con este programa No lo sé Lo primero que voy a ver Es esto Si realmente se me ha incrementado El presupuesto Si De 9.800 que teníamos A 10.957 Esto es una gratisima noticia Entiendo que será hasta el siguiente cuatrimestre Pero bueno Todavía nos queda Dos añitos prácticamente Con lo cual Estás que te mueres Tío Jope que bien nos viene Tío Son prácticamente mil Lo que recibimos O algo más de mil Bueno No Algo más de mil Unos mil doscientos Así Bueno vamos a ver Esto Programas Necesito No En este trimestre En el siguiente Necesito Gente Bueno vamos a ver esto Este es el que vamos a lanzar ahora Yo creo Un segundito No tenemos por qué lanzar ese Porque tenemos este otro El Bostock Este es el que hemos lanzado Este Es el que hemos lanzado Podemos abrir este perojito Porque todo esto cuesta dinero O sea Abrir aquí los programas Libremente Cuesta pasta No bueno En este caso Claro como el programa está abierto Que son objetivos O sea Nuevos programas Controladores de vuelo necesarios Serían los diez que tenemos Y los diez que tenemos El otro que tenemos está Durante dos temporadas Sí pero bueno ¿Cómo salgo De aquí? Bueno Da igual Este le podemos lanzar ya Además le tenemos con un 95.5 Es una maravilla ¿Vale? Es una misión ganadora Lo que pasa es que bueno Volvemos a utilizar Los nueve controladores Que tenemos Pues yo creo que lo vamos a hacer Voy a necesitar más controladores Me da la sensación Que vamos a tener que ampliar Un poquito esto Voy a tener que echarle un vistazo A ver cuánto cuesta Esa instalación Porque vamos a ir cogiendo Controladores El próximo Año Voy a coger más controladores Nos va a dar esto Un pilón de De Joder Pero un pilón de puntos Bueno aquí lo estamos viendo Mil y pico puntos Lo que pasa es que yo ya había Planeado El tema De los astronautas Esto es tontería Ya tenerlo aquí Uy Tengo alguno bueno Mejoramos un poquito más este Lo que pasa es que ya tiene Una fiabilidad muy buena En serio Del 84 ya Eso significa que ya sube muy poquito Un 2,3 Vale De hecho si le quitamos este Probablemente no pasa nada 2,2 2,3 No pasa nada Vale Y este Bueno vamos a dejarlo así Por si acaso Y tenemos 5 Nuevamente 81% Con penalización Vale Este Claro Aquí me está penalizando Probablemente Igual porque no hemos hecho El anterior De todas formas Este todavía no voy a hacer nada Si Y ensamblar después Es que pondríamos Ojo eh Un cosmonauta En el espacio Igual primero voy a lanzar este Lo que pasa es que tienen 4 controladores No Es que tengo muchísimos controladores aquí mirando Tío No Voy a Voy a meter el otro yo creo Diez controladores 9 controladores Vamos a meter este De booster Sería una cosa así Bueno Me puede valer yo creo Este es bueno en propulsión Y este es bueno Es que yo no sé este que A ver A ver Un segundito A ver Podríamos hacer algo así Nivelamos un poquito La balanza Y podría Probablemente Hacer algo parecido Por ejemplo Con este Este por ejemplo En que es bueno En tripulación y cargas Lo que pasa es que En tripulación y cargas Mira aquí nos Aquí nos dice un poquito En las fases En las que está este tío aquí Dando lo que te pego La implicación La implicación Setenta No Creo que esto se va a quedar así Probablemente igual se podría mejorar De alguna manera Pero creo que lo vamos a hacer así Vale Con lo cual el tema de los astronautas Solamente necesito realmente uno Que es uno que sea bien de liderazgo Esto En liderazgo Tenemos a este Este es el que se va a quedar Con lo cual Los otros dos Que son estos dos Vamos a irles preparando Un poquito mejor En EVA por ejemplo Tú por ejemplo En que En pilotaje Y me queda un astronauta Pero esto ya como digo Este será para el siguiente turno Y luego el tema de los científicos Estos cinco científicos Que tengo aquí Aquí nosotros ya hemos metido tema Tres tres A ver Podríamos tal vez mejorar algunos Setenta y tres Pues probablemente Setenta y tres Setenta Sesenta y ocho Me quedan cinco Sesenta Jaja Catorce punto uno Y nueve punto siete Bueno En este no quiero hacer nada En este no quiero hacer nada En este está En este está Y ya está Tengo aquí cinco Que podría meterles aquí Pero realmente meterles ¿Por qué? Les voy a meter Si estos van a tener aquí Muy buena Muy buena Al ochenta y ocho Y al ochenta y tres Aquí no lo veo Aquí A ver Me va a costar tres mil Si lo meto Tres mil Pero bueno Sería un éxito rotundo Obviamente Pero sería muchísimo dinero Y me dejaría Ostras Prestigio Me dejaría un montonazo De prestigio Este ya lo he hecho yo Pero bueno Tres mil Tres mil Y ya está. Digamos que el único que ha abierto es este, en este ya sí estamos investigando, en este no, pero en este no me hace falta, un 88.1. O bueno, o le forzo que vaya hasta el 90 y a este le pongo a enseñarle. Vale, pues yo creo que más o menos lo tenemos. Veamos, una de las cosas que iba a mirar era cuánto me costaría ampliar una vez más este, 22 empleados, pero claro, bueno, tampoco es mucho esto y serían 400. Vamos a ser los más chulos del pueblo, ¿vale? Vamos a hacerlo. Son tres temporadas, ya nos iríamos al 62. Y yo creo que, bueno, no creo que los ocupe ahora, pero bueno, lo dejo hecho, dejémoslo ahí y ya está, ¿vale? Me quiero aprovechar también un poquito del exceso de ingresos que tengo, que creo que nos puede venir bastante bien y ya está. Bueno, pues nada, vamos a ver ese lanzamiento. Ahí tenemos una pequeña mejora, una pequeña mejora, vale. Y estos son los que estamos apretando bastante. 95% lanzamos la misión, monitorizamos y venga. Son 11 fases también, ¿eh? Fase 3. Perfecto, fase 4. A partir de ahora es cuando ya la cosa puede ser un poquito, pero tampoco tanto, porque creo que están ya, las sondas que utilizamos y demás ya están bastante bien investigadas, con lo cual en principio no debiera ser mayor problema. Bueno, por ahora va todo bien, ¿eh? La fase 5 la hemos hecho con éxito, nos vamos a la fase 6. Esto es una pasada, tío. Esto es curioso porque esto es lo que hemos hecho en la luna, ¿vale? Y ahora lo estamos haciendo en la tierra, pero bueno. Esto probablemente no sería lo suyo que hubiera hecho ahora, pero bueno, no lo sé. Bueno, hemos ganado bastante prestigio, ¿qué queréis que os diga? No me ha costado un dinero. Bueno, pues está muy bien. Esto, y hemos conseguido, pues mejorar un poquito más nuestro cohete al 98.9 y nuestra sonda al 94.5. Un poquito, fijaos este, por ejemplo, un 3. Bueno, 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 han mejorado bastante todos, ¿eh? Vale. Perfecto, pues nada, le enviamos el turno a Aplo y cuando tengamos de vuelta seguimos con nuestra aventura. Así que venga, hasta luego.